¡Jajaja! Hoy leemos ¡Qué susto! Era una mañana de sol. Caracola y Caracol habían salido de paseo. Despacito, despacito, avanzaban por el jardín hacia la huerta de al lado. De pronto, Caracola gritó, ¡Cuidado Caracol! Se escondieron los dos en el caparazón y cerraron la puerta. Era Fifi, la perrita de la vecina. Olfateaba por un lado, olfateaba por el otro. Pensaba que eran bombones. En cuanto abrió la boca para probar uno... ¡Fifi! gritó la hija de la vecina. ¡Es hora de comer! Y la perrita se fue a buscar su comida. ¡Qué susto! dijo Caracol. ¡Qué susto! dijo Caracola. Al poco rato, Caracol gritó, ¡Cuidado Caracola! Volvieron a esconderse en el caparazón y cerraron la puerta. Era Marujo, el gato de la vecina. Saltaba por un lado, saltaba por el otro. Pensaba que eran canicas. En cuanto echó la pata para jugar con ellas... ¡Miau, miau! La paloma blanca revoloteó sobre su cabeza. Marujo, feliz, fue tras ella. Marujo, feliz, fue tras ella. ¡Qué susto! resopló Caracola. ¡Qué susto! resopló Caracol. ¡Ha sido un paseo lleno de aventuras! Dijeron. Y habla que habla, onda que anda, despacito, despacito, volvieron a su jardín. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, por la chimenea sale un... ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Cohete! Y colorín colorete, despacito, 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 despacito. Y colorín colorete, despacito, despacito, despacito. ¡K и automático.